¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¡Mira el mío! ¡Han desaparecido! ¡Gara! ¡Mira el mío! 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 ¡Mira el mío ¡Gracias! 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 Haces paso para que pongas. 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 Haces Thermaltrow. Haces Burnalt Teresa. Haces paso para que pongas. Haces paso para que pongas. Haces paso para que pongas. Entraban la caña y le colocaban con ella la cabeza. Desmiraba la luna, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de sirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la caluna. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un metrero con la acusación. Este es el rey de los judíos. Crucificaron con él a los bandidos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y decía uno, tú que destruías el templo y lo reconstruías en el perdido. Sálvete mi mismo si eres hijo de Dios bajo de la luz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los sanadores se burlaban también diciendo, a otros has salvado y él no se puede salvar. Desde el mediodía hasta la mediatarde vinieron las tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó, Elí, Elí, la masa va a estar a mí. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué a mi masa va a notar? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron, a Elí, a la maestra. Y uno de ellos fue corriendo enseguida con una esponja empalada en un agro y sujetando una caña de Dios de beber. Los demás decían, déjalo a ver si bien el día se salvaba. Jesús dio un grito fuerte y es salvo de los heridos. Entonces el pelo del templo se rasgó, en torno, arriba, abajo, la tierra tembló, las tumbas se abrieron. Después que él resucitó salieron de las tumbas y entraron hacia la santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a todos, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron a que ha repitado, realmente, éste era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos un momento. Y queridos hermanos, el bonito de Ramos, hemos entrado por nosotros, en nuestro templo, por esas puertas en las que siempre he entrado, para bendecir nuestra vida. Hoy es ese día en que la puerta del mundo se abre para que entre Jesús. Jesús es la vida, Jesús es la paz, Jesús calla, Jesús se entrega, Jesús viene a amarnos, a llenarnos de amor. Ojalá y que en estos días de la Semana Santa, al celebrar cada uno de estos misterios, nuestro corazón vaya llenándose de ese amor de Jesús. Que en cada uno de los momentos nos irá diciendo de una forma lo que nos quiere y lo que hace por nosotros. Que en cada uno de verdad podamos sentir esa paz y podamos sentir el gran amor que el Señor nos tiene. Hermano, vamos a seguir celebrando este Eperistía, pidiéndole al Señor que no sea en vano este encuentro con Él. Aquella gente decía, le pido que vienes en el nombre del Señor, que nosotros podamos sentir también la alegría, la paz y el gozo. Que estas palmas de estos ramos de olivos hoy quieren significar a todo el mundo. Es Jesús el que ha estado con nosotros, con nuestra calle. Es Jesús el que ha estado ahí, con la calle de Bormán, con todos nosotros, bendiciendo nuestra vida y llenándola de su amor. Que ese amor llene nuestros corazones y que crezcamos cada día en la fe, en la muerte, en la esperanza. Nos ponemos de pie y vamos ahora, hermano, a pedir al Señor, en un primer lugar, para que Él nos ayude en estos días, podamos sentir el Señor, podamos quedar contagiados, su bondad y su amor, roguemos al Señor. Y damos por bien por todos aquellos que más sufren. Jesús también ha ido convirtiendo los sufrimientos. La pasión es una historia de penas, de herida, de amores y de desamores. También la vida es así. Por todos los que sufren, roguemos al Señor. Por nosotros, nuestra santuidad, nuestro alcalde, nuestro alcalde, elano, la cultura y todos los que habéis venido de otros sitios a estar con nosotros, nuestra cojadía, roguemos al Señor. Y con nuestros difuntos, siempre lo recordamos. Veníamos para acá, decía Pepe, nuestro alcalde, cómo nos acordamos de Pepe, estaría por aquí, ayer y tuvimos la risa también por él. Vamos a recordar a todos nuestros difuntos, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos, entonces, concédenos el nombre de sentir tu presencia, que tu Padre tiene perdonadito. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Ven, amén. Sentamos. Los niños que empiezan la vida, los hombres sin techo ni hogar, los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, para que no son de la paz, son los ventas de amor. Padre divino, será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Padre divino, sos de alcalde, son los ventas de amor. Padre divino, sos de alcalde, tu cuerpo y sangre, Señor. Morada, hermano, por ese sacrificio mío y vuestro, sea agradable a ti, Padre todo poderoso. Señor, que va a tomar tus sacrificios, por la banca y gloria de su nombre, para delberto lo bien. Con la pasión de mi hijo, se promicia a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merece nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el Señor esté con vosotros. En el Señor. En el Señor. Amén. 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 Tengo gracias al Señor nuestro Dios, que en verdad y en su inecensado, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Por Cristo, Señor, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por todo, y aceptó los sufrimientos injustos. De esta forma, al morir, despeñó nuestra culpa y al resucitar, nos dio la vida. Por eso, con todas las criaturas del cielo y de la tierra, cantamos con alegría. Dios santo, santo es el Señor, Dios del universo, y en Dios está, en el cielo y la tierra, de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo, bendito sea Jesús tu enviado, el amigo de todos, el vino para enseñarte, no debemos amarte a ti, y amarnos unos malos. Le ha prometido, que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros, para que vivamos con los verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos, que nos envíes tu Espíritu, para que te vayas divinos en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor. Donde estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pago, dijo una oración para bendecirte y darte gracia, lo partió, se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Igualmente, después de cenar, como el encargo, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el encargo intensable, sangre de la alianza nueva y eterna, que sale amada por muchos y por todos vosotros, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Escúchanos, Señor bienverto, y dan tu espíritu de amor, a los que participamos en esta comida, para que vivamos cada día, más unidos en la Iglesia, en el Papa Francisco, en el Corinto, José Manuel, y todos los que trabajan por tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, y de aquellas a las que debiéramos querer más cada día. Acuérdate de lo que ya murieron Y recibalos con amor en tu casa Y un día Reúnenos cerca de ti Con María la Virgen Madre de Dios y Madre de Dios Para celebrar en tu reino La gran fiesta del cielo Entonces todos los amigos De Jesús nuestro Señor Podremos cantarte sin fin Por Cristo con él Que en él a ti Dios Padre y mi poder En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hermanos, con rezares con el reino Vamos a recordar a todos Los que están ahí en nuestro corazón Vivos, difuntos, los que tienen problemas Vamos a pedir al Padre por todo Padre, con rezares en el cielo Con santo y claro sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse de voluntad En la tierra por el cielo Tan asombrinos Por a la fe de cada día Perdonadme nuestras prensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ven No dejes caer en la precipitación Y mírano en la muerte Víbranos de todo lo que nos amanece Señor, y concédenos la paz en nuestro día, esa paz que siempre necesitamos, esa paz que tantas veces se rompe, esa paz que es falta de amor, ayúdanos siempre a la vida en paz, tú que vives en reino, por los siglos de los siglos, y la paz del Señor que esté siempre con vosotros, y démonos fraternalmente, la paz que está aquí. La paz que esté con nosotros, la paz que esté con nosotros, la paz que esté con nosotros, queremos amar, queremos amar el mundo, queremos amar el mundo, queremos amar el mundo, queremos que el mundo siempre, siempre sea paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor, Señor, no sufrieron de él, que es mi casa, pero una palabra de tuya, la paz que habrá, que va a sonar a mí, cuerpo de Cristo, Padre Señor. Amén. 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 Quisiste que nuestro Salvador subiese hoy, muriese en la cruz, para mostrar al ejemplo humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio, y que un día participemos de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Gracias a todos, Pedro, mujer, y a todas las culturas, mujer y a todos, que he venido a la corporación, y de la gozadía, las imandades, hermanas, reunión, de Cartagena, y, decía, Pedro, que sea un pueblo de otro, que sea una vez al año, o ver, cuando salimos llaman en la California, y ahora aquí, y en la Unión, y me alegro mucho, porque hay muchos años en esta casa, y nos hemos sentido gozosos de tener esta gran familia de ocupaciones de costarías armadas, del entorno de nuestra tierra. este es vuestro hogar y vuestra casa gracias a todos podéis ir en paz vamos a invocar a la Virgen y a pedir a la Virgen del Carmen ese es el hombre que tenemos en el palmar de la Virgen del Carmen nos guíe y nos guíe a vivir una buena semana santa mientras recorres la vida nunca solo está confío por el camino Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven con nosotros a caminar Santa María amén 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 ¡Gracias!